Está empezando el final de Estados Unidos como la potencia mundial y del dólar como la moneda dominante del mundo. Brasil y China se deshacen del dólar estadounidense para pagos comerciales y favorecen el yuan. El yuan es la moneda china. Brasil acaba de llegar a un acuerdo con China para deshacer el dólar estadounidense. El dólar hasta ahora ha sido la reserva de intercambio monetario entre la mayoría de los países del mundo. Al hacer China y Brasil intercambiar y quitarse el dólar, eso hace como que el dólar pierda valor. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo ha paulatinamente ido disminuyendo la reserva esa de intercambio en los últimos años. Sigue las malas noticias, mi gente. Está empezando el final de Estados Unidos como la potencia mundial y del dólar como la moneda dominante del mundo. ¿Y por qué digo esto, mi gente? Déjame que te enseño mi computador para darte una idea mejor de lo que estoy hablando. Si usted no ha visto en YouTube este libro que está en inglés, se llama... Bueno, me imagino que hay alguna traducción por ahí por español. Lo se llama The Changing World Order de Ray Dalio. Este libro expresa de cómo hace 500 años atrás ha dominado desde Portugal, después Inglaterra y después vino el dólar a Estados Unidos como los países dominantes del mundo por los últimos 500 años. Pero él, según dice, hay una transición y bueno, de eso vamos a estar hablando también al final. Así que si usted se queda hasta el final, va a estar escuchando un poco más de este libro y cómo se entiende y por qué está diciendo esto este hombre. Este video está publicado hace varios años atrás. Lo nuevo de esto y la noticia donde se pone caliente es cuando salen las noticias que Brasil y China se deshacen del dólar estadounidense para pagos comerciales y favorecen el yuan. El yuan es la moneda china. Dice Brasil acaba de llegar a un acuerdo con China para deshacer el dólar estadounidense como se pague mutuamente por bienes comerciales. Es la victoria más reciente de la campaña a lo largo de Beijing para pisar fuerte el dólar y establecer el yuan como la moneda internacional dominante. El acuerdo anunciado el jueves, es decir, marzo 30 del 2023, ha reavivado las preocupaciones sobre el futuro del dólar estadounidense. Brasil y China intercambian pagos directamente sin convertir primero monedas a una economía de terceros confiable. Ese es el papel tradicional del dólar. Es decir, para aquellos que no conocen, el dólar hasta ahora ha sido la reserva de intercambio monetario entre la mayoría de los países del mundo. Al hacer China y Brasil intercambiar y quitarse el dólar, eso hace como que el dólar pierda valor porque, bueno, si los países no lo van a utilizar, pierde la fuerza de esto. Primero, vamos a hacer un poco de historia acá. Para aquellos que no saben cuándo fue que el dólar tomó fuerza y cuándo fue que el dólar entró como la moneda más utilizada en el mundo. Y todo empezó, mi gente, en 1944 con el tratado de Bretton Woods, que se establecía que el dólar estadounidense fuera la reserva de la moneda del mundo. Para esto tuvieron que estar de acuerdo 44 países para tomar la decisión de que el dólar americano fuera la moneda que iba a estar respaldando el oro. Iba a ser la moneda dominante ante esos 44 países para que fuera mejor el intercambio entre países. Es decir, para que tenga un ejemplo, lo que se quería era, en vez de estar moviendo el oro de un país al otro, que era un peso de mercancía grandísimo, era mejor que decidieran una moneda que era fácil de llevar y así intercambiaban los productos entre todos estos países. En resumen, lo que se pusieron de acuerdo estos 44 países es que el dólar iba a ser la moneda de intercambio y cada vez que usted quisiera comprar algo, usted pagaba en dólar. Y eso estaba respaldado en oro que estaba en la reserva de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó? Estados Unidos empezó a tener más deuda y entonces no podía respaldar esa reserva en oro. Y entonces fue cuando Nixon en 1971 sale por la televisión diciendo, en otras palabras, que ya no se iba a respaldar más el dólar en oro. Y prácticamente que este mining que habían tenido pasaba a un segundo plano. Y por supuesto, como él lo dijo, fue diferente. Él dijo que Estados Unidos era un país de una potencia muy grande y que bueno, cree que entonces la moneda no hace falta que está respaldado en oro. Y a partir de ese momento se iba a respaldar en puro dólar billete. ¿Qué pasaba? Que ahora Estados Unidos tenía el derecho de imprimir todo el dólar que ellos quisieran. Y por supuesto, la inflación ha subido desde entonces para acá. Porque como ya no está respaldado en nada, lo único que tiene que hacer en Estados Unidos es imprimir. Y bueno, la deuda ellos no la han podido pagar y siguen ahí acumulándose en deuda cada año que pasa. Hemos visto lo que pasó en el 2007 y lo que pasó ahora en el 2020 con la pandemia. Estados Unidos lo que ha hecho es imprimir, imprimir, imprimir. Supuestamente ayudando y bueno, como que los países están cansados un poco de esto. Ahora quiero hablarles un poco de qué cosa es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Estamos hablando de la OCDE. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central es en Francia. Los representantes de estos países son miembros que se reúnen para intercambiar información y amonizar política del objetivo de maximizar el crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de los países miembros. Esto es conocido como el Club de los Países Ricos. A partir del 2017, sus países miembros comprendieron colectivamente el 62.2% del PIB nominal global. Es decir, Estados Unidos tiene el 49.6 billones, que representa el 42.8% del PIB, PIB global. Ahí vemos también los países miembros cuando se inscribieron en esta organización. La otra organización que a lo mejor ustedes no conocen es el BRIC. El BRIC se denomina así por su acrónimo de estos países que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Primero era el BRIC y después se sumó Sudáfrica. La idea de estos países es tratar de quitarse el dólar, darle menos importancia al dólar y ellos intercambiar entre ellos sin tener que usar el dólar como moneda de cambio internacional. De hecho, con la guerra de Rusia y Ucrania, este gráfico representa cómo ha inventado el yuan, que es la moneda china, como intercambio con Rusia. Porque, bueno, una de las cosas que hizo Estados Unidos fue tratar de darle un bloqueo casi internacional a Rusia con todos los mayores bancos de Europa. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Rusia? Pues aliarse con China. Y bueno, eso es una de las cosas que ha estado pasando últimamente. Bueno, un poco para tranquilizar a la mayoría de las personas que dicen, bueno, esto sí está feo, mi gente. Pero todavía sigue la moneda del dólar como reserva internacional a un 59.8%. Después de eso viene el euro, después de eso viene la moneda japonesa. Como que la China viene siendo como el 2.8% de la reserva mundial. Pero esto está creciendo, mi gente. Aquí estamos viendo en dos tipos de gráficas. Es más de la mitad de lo que representa en estos momentos el dólar americano como reserva mundial para intercambio entre otros países. Y bueno, después viene el euro. Aunque en esta gráfica parece que todavía está dominando el dólar. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo ha paulatinamente ido disminuyendo la reserva esa de intercambio en los últimos años. Y bueno, aquí es donde entra este libro que hizo Ray Dalio de cómo cada cierto tiempo hay un cambio de poder. Aquí está comparando cuáles son los países poderosos más grandes del mundo en los últimos 500 años. Ahí muestra cómo Estados Unidos, que es en estos momentos, cómo China estuvo como uno de los países más grandes en los años 1500. Y fue disminuyendo con la Segunda Guerra Mundial. Bajó bastante su poder económico y ahora en este momento está subiendo. Estuvo un momento donde los portugueses dominaron por ahí por los 1600 a los 1700. Estuvieron dominando los portugueses y los ingleses estuvieron dominando desde finales de 1700 hasta 1900. Que es cuando Estados Unidos entra como potencia mundial. Y bueno, en este momento vemos que China está compitiendo o tratando de competir con los Estados Unidos. Según este libro hay un ciclo de cómo dominan estas potencias mundiales. Bueno, aquí estamos viendo cómo lo que se llamaba antes Holanda, que ahora se conoce como los Países Bajos, fueron la potencia mundial, por ejemplo, de los 1500 a 1600. Y después, bueno, vino Inglaterra y después vino Estados Unidos. Y entonces ahora lo que está diciendo es que en este momento Estados Unidos está bajando su poderío y que China es la que se ve con estos poderes y que, bueno, toma un periodo de 10 a 20 años en ver este cambio mundial. Según él, dice que hay varios factores que ellos utilizan para saber cómo una potencia mundial puede tomar el poderío y cambiar el orden mundial como principal país del mundo, ¿no? Estos indicadores son la educación, la innovación en la tecnología, cómo son la competitividad, el output, comercio, cómo están en lo militar, cómo están en el centro financiero, cómo están los estatus de reserva. Todo eso por lo general con guerras mayores, como fue, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos entonces tomó su lugar como imperio y potencia mundial. En estos momentos se ve cómo todos estos indicadores de los chinos están subiendo. Y como están viendo acá, por ejemplo, uno de los indicadores más grandes que tiene China y está subiendo, es en lo militar, donde está invirtiendo muchísimo, está llegando como a uno, si vamos a irnos por esta escala. Lo otro es lo azulito, que está subiendo mucho y si vemos lo azulito acá es cómo está subiendo en el comercio con otros países. Esto es lo que estamos viendo con Brasil. Lo otro que está subiendo es la innovación y la tecnología. Lo azul es la educación también. Si vamos a comparar con los Estados Unidos, Estados Unidos tiene muchos de estos indicadores en el pico, pero hay otras como la educación está viniendo un poco para el piso y los comercios también están yendo un poco para el piso. Los comercios internacionales. Eso son cosas que ahora China está tomando ventaja. Haciendo tratados como estos que acaba de hacer con Brasil puede ocasionar que el dólar ya no sea la moneda internacional, lo cual se le va a acabar aquello de Estados Unidos de imprimir cuando quiere. Y bueno, un país que sea el que decide cuándo va a tener y cuándo va a imprimir la moneda internacional, la que utilicen todos, pues es una gran ventaja. Mi gente, si los chinos empiezan a negociar y venderle las cosas a los demás países y dicen, bueno, ahora Yuan es la moneda principal, entonces eso sería un gran problema, mi gente, porque bueno, todos venimos acá a Estados Unidos porque es una potencia mundial. No por gusto Estados Unidos es el país que todo el mundo prefiere venir buscando la oportunidad, el sueño americano y bueno, ha sido así por muchos años ya. No sé si este cambio que está hablando este libro y este video de YouTube, de cual le voy a dejar el link aquí en la descripción. Eso va a pasar yo estando vivo, dice que dura alrededor de 20 años. Según esta persona dice que en el 2023 va a empezar como tal. Vamos a ver qué es lo que realmente va a pasar. Póngame en los comentarios qué usted cree, si usted cree que Estados Unidos ya no va a ser la potencia mundial, si usted sabía algo de esto o si me faltó algo por poner o decir acá que usted crea que sea conveniente. Si usted hasta ahora no me ha dado un like, mi gente, pues se lo voy a agradecer porque eso es lo que ayuda a este canal a crecer y creo que es bueno para todos nosotros saber cuál es la tendencia, mi gente, pues te imaginas tú que tengamos que emigrar para China. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, eso no lo sabe nadie. Por ahora yo sigo diciendo que estamos en la primera potencia del mundo. Yo espero que no se la dejen arrancar, por eso es importante votar por una persona que valga la pena, mi gente. La verdad que hasta ahora yo no he visto nadie en las últimas elecciones que haya valido, pero bueno, en este canal no creo que vamos a entrar mucho en política. Tenemos hasta ahora un privilegio que lo tienen muy pocos países y por eso mi gente, aprovechelo mientras pueda porque si viene en crisis, bueno, aproveche esa crisis. Si vienen y bajan los precios de las casas con todo esto que estamos hablando acá, pues tenga su dinerito reservado, supérese porque la superación no se la va a quitar nadie donde quiera que sea. Así sea que hay que trabajar para China, pero si usted sabe inglés, sabe español y está educado financieramente, pues entonces mi gente, usted en cualquier país del mundo le puede echar ganas y bueno, ¿qué importa? Si tenemos que irnos para China, pues ni hao, creo que se decía así. Cuando estaba trabajando en el casino, aprendí a decir gracias como en 8 idiomas y creo que ni hao es gracias en chino. Nos vemos en un próximo video siempre de lunes a viernes. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su Real Estate hispano, ingeniero y realto aquí en Las Vegas. Chao. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su Real Estate hispano, ingeniero y realto aquí en Las Vegas.